Escucha esto, la verdad puede ser incómoda. El mismo Jesús incomodó hasta el punto de ser conducido a la cruz, porque Él es la verdad. Muchas de las cosas que comparto de parte de Dios son agradables, ya que son promesas del amor de Dios por nosotros, pero otras pueden causar incomodidad, y es en este punto que suelen seguir las discrepancias y los pensamientos. Algunos pueden cuestionar la corrección de mis publicaciones o acusarme de ser crítico. Esto ocurre cuando la palabra de Dios confronta nuestros pecados, cuando Dios nos confronta con cosas como no adorar ídolos, evitar la fornicación, el chisme, la mentira, el robo, la falta de perdón, y particularmente cuando se habla del infierno para aquellos que no se arrepienten, tendemos a encontrar una excusa para racionalizar nuestras acciones. Cabe destacar que la palabra de Dios es muy clara y precisa, y no hay fallas en la lógica de Dios. Las cosas malas son malas, y las cosas buenas son buenas. Hoy en día es un lugar común ajustar la palabra de Dios a nuestras necesidades. La verdad se puede comparar a una cebolla, y se preguntarán, ¿a una cebolla? Sí, porque a la mayoría de nosotros puede disfrutar de las cebollas sazonadas y cocidas con otras especies y carnes, empanizadas y asadas. Sin embargo, a casi nadie le gustan las cebollas crudas, solas, lo cual es irónico, porque las cebollas crudas tienen muchos más beneficios. Es un gran aliado en la lucha contra las enfermedades respiratorias, como gripe, bronquitis, tos y respirados. La cebolla contiene quercetina, un elemento antioxidante de la familia de los flavonoides, al que se le contribuyen propiedades analgésicas, vasodilatadoras y antiinflamatorias, entre otras. Así mismo, la verdad de Dios, sin ser alterada, da más beneficios a nuestra vida que una verdad sazonada. Pero esto es algo que no muchos disfrutarán.